De alguna forma, teníamos justo, digamos que el bautisterio estaba por acá, todo esto era el vidrio del bautisterio, este vidrio estaba por acá, vidrio, y acá estaban las cilinas, las cadenas, ok, para sentar los pastores. No era como esto tan cómodo que tenemos acá, pero estas cadenas aquí, la del centro, la del pastor, era más alta, como un trono, yo no sé quién la había comprado, enorme, y estaba impidiendo ver parte del bautismo. Entonces yo le dije al diácono, cuando tengamos el bautismo, no te olvides de sacar esa silla alta, porque está en el camino, y el jefe de ancianos dice, no, esa silla no se puede mover. Y yo lo vi, y me quedé como, tal vez yo no sé algo, le digo yo, no, no se puede mover. Después me enteré que él había comprado todas esas cosas, y no quería que nadie las toque. Me quedé callado, no dije nada, pero después de ese día tuvimos una junta de iglesia, y el jefe de diácono trajo mi pedido a la junta, y la junta votó, saca la silla. Y el jefe de anciano estaba enojando. Llega aquí del bautismo, y claro, yo llego temprano, estoy mirando que todo esté bien, ya había gente esperando, no había empezado todavía, había gente esperando, y yo miro por la puerta del costado, y miro la gente, y miro, la silla está todavía ahí. Se olvidó de sacarla el jefe de diáconos, y como yo soy polémico, me fui a sacarla, y cuando vengo a sacarla acá, la tomo de los posabrazos, viste, la cosa del costado de la silla, de la cadera, ok, la tomo de los posabrazos, le doy un tirón, y no sale. No se mueve, no se mueve. El jefe de anciano se había metido abajo de la plataforma, y le había puesto tornillos. Y yo no sabía eso, así que le doy otro tirón, y le rompí el posabrazo del costado, se lo rompí. Me quedé con eso en la mano, y me sentí estúpido. Y me entró una furia, que si el jefe de anciano estaba ahí, le daba con el palo por la cabeza. Y tenía que bautizar. ¿Te imaginas esa combinación de enojo y bautismo? Mi vida tenía muchos momentos de enojo. A mí no me gustaba ser así. A mí no me gustaba ser así. A veces mi esposa sufrió mis enojos, gritaba, decía cosas feas. Me acuerdo que una vez que hice poner fuerza a lo que estaba diciendo, y le dije algo, hice así contra la pared, y le hice un agujero a la pared. Las paredes en Estados Unidos no son de ladrillo. Porque le hice un agujero a la pared, con mi enojo. ¿Por qué te cuento eso? Tenemos que ser reales. Entonces, si hay enojo, identifiquemos el enojo. Y por la gracia de Dios, te quiero decir de todo corazón, que tú puedes ser libre del enojo. Porque Dios me libertó del enojo. Yo no sé lo que es enojar. No me entiendas mal. Hay veces que pasan ciertas cosas y yo siento una acidez que sube acá. Pero por la gracia de Dios, queda. Y al ratito, ni eso está. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Te gustaría tener una vida así, sin tener esa luta adentro? Es lo más hermoso. Entonces, quiero explicarte qué hacer. Ahí dice, nosotros somos lo que pensamos. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Mira, esto lo vimos ya hace unos, bueno fue que vimos, dos días atrás. No os conforméis a este mundo, sino transformaos. ¿Tú quieres cambiar? Ahí dice, transformaos. ¿Cómo, cómo, cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Mi queridos, nuestros pensamientos determinan lo que somos. Si yo cambio la forma en que pienso, con la gracia de Dios y con su espíritu, yo cambio lo que soy. Es así de sencillo. Y no me digas que no se puede. Es posible. Es posible. Déjame explicarte un poquito acerca de los hábitos y el cerebro. Ustedes saben que el cerebro es el órgano más complejo que tenemos en nuestro cuerpo. Cerebro. ¿Cuántos, cómo se llaman las células del cerebro? Neuronas. ¿Lo estoy diciendo en español? Espero que entiendan el parecido en inglés, ¿cierto? Neurons en inglés. En español es neuronas, en inglés neurons. ¿Y en portugués? Neuronas. Quedó claro. Cada una de nuestras neuronas tiene básicamente tres distintas partes. Y creo que aquí tengo una... No, no, quería... Tengo que mencionar esto otra vez, ¿ok? El cerebro nuestro tiene ciertas cualidades, poderes, otorgados por Dios. Básicamente son la capacidad de razonamiento y elección. ¿Cómo sería elección? Escola. Escola. Escola, ¿ok? ¿Queda claro? Poderes muy importantes que Dios, Dios, dio al ser humano. Todos tienen esta capacidad. Y ahora sí vamos a mirar un poquito acerca del cerebro, donde se forman nuestros hábitos. Y ustedes saben lo que es un hábito, ¿no es cierto? Es una forma de pensar, sentir o actuar que repito, repito, repito hasta que se hace subconsciente. Una costumbre o práctica adquirida por la frecuencia de repetición de ese hábito. Ese hombre que está patinando, ¿cómo es esto? Esquí, sobreguardo, ¿cómo es? Esqueando en el agua. Esquí ecuático. Este señor, ¿cuánto creen que aprendió eso en un día? ¿Qué les parece? ¿Cuánto tiempo le habrá llevado a aprender eso? Bastante, ¿no es cierto? Lo hace sin pensar siquiera. Cuando uno empieza no tiene el hábito, no tiene la capacidad de hacer estas cosas sin pensar. Pero si uno repite, repite, el hábito está bien. Ok. Ahora sí voy a hablar del cerebro. Ahí están las neuronas. En el centro está el cuerpo. Lo que llamamos soma, ¿ok? En el cuerpo central. Donde están los elementos químicos que permiten los procesos mentales. Además de eso, hay dos otras partes significativas. Está el axón. El axón es un brazo que sale de la neurona y que manda los mensajes a otras neuronas. Algunos axón pueden ser bien largos. Aquí en el cerebro tenemos manos cortitos. Pero cuando bajan por la médula y otros lugares pueden ser más largos. Hasta más de un pie, dos pies, tres pies a veces. Estoy hablando de pies, ¿qué sería eso? Centímetros sería... No, 24 centímetros por pie o algo así más o menos. O sea que pueden ser bien largos los axón. Axón es ese que viene allí, que tiene la terminación en amarillo. ¿Amarillo dice? Amareo. Amareo. Las dendritas son las partes de la neurona que reciben el mensaje. Y pueden ser muchas, muchas, hasta diez mil. Imagínate, en una neurona tienen un axón, pero hasta diez mil dendritas. ¿Con cuántas neuronas se puede conectar ese? ¿Con cuántas otras neuronas puede conectarse esa neurona? Cuando hay tantas conexiones para todos lados. Es impresionante. Ahora, ¿cómo ocurre, cómo ocurre la conexión? Yo quería que pase una persona acá, está parado al lado mío. Vamos a hacer una demostración solamente. Cualquier persona que quiera venir a ayudar. ¿Quieres venir? Ven, ven, como uno de ustedes. Párate de este lado porque es la mano que tengo libre, ¿ok? Para este lado. Vamos a decir que aquí están dos neuronas, ¿ok? Dos neuronas. Una neurona y la otra, ¿ok? Vamos a decir que vemos algo que nos hace sentir mal, enojados. Eso que veo, a través de los sentidos, es procesado en el cerebro. Nosotros no vemos con los ojos. Los ojos reciben la información, pero la imagen es descifrada en el cerebro. ¿Ok? Entonces, entra la imagen de lo que veo que no me gusta. Y entonces, tengo una reacción que es elaborada en la neurona. Las neuronas, porque son millones que se conectan a esa experiencia. Entonces, de esta neurona, va a salir ahora un mensaje. Esos saltitos que ustedes ven allí entre el axón y las dendritas. Estoy hablando del cuadro del costadito. Ahí saltan unas cositas chiquitas que se llaman neurotransmisores. ¿Ok? Extiende un brazo ahora, por favor. Vamos a decir que tú cierras los puños acá. Cierra. Ahí estamos. Este es el axón y esta es la dendrita. No nos tocamos. O sea, que entre medio hay un espacio que se llama sinapses. Sinapses. ¿Ok? Ahí están separaditos. Y yo, desde este axón, saltan los neurotransmisores, que son descargas eléctricas. ¿Ok? Salta a esta dendrita y se procesan estas células y van a las siguientes, las siguientes, millones. ¿Ok? Y cada vez que ocurre esa misma experiencia que me hace enojar, en esta conexión que se repite, ahí donde salgan los neurotransmisores, comienza a haber un crecimiento pequeño, como un puntito. ¿Entienden esto? Como una cosita que empieza a crecer. Y cuanto más conexiones tenemos con esa experiencia, más fácil se hace la repetición. Y ese crecimiento se llama bouton, del botón de francés, bouton. ¿Ok? Entonces, cuanto más yo experimento esa experiencia de enojo, más fácil se repite esto hasta el punto que me enojo casi sin darme cuenta. Cuando algo pasa. Te agradezco mucho. ¿Ok? Se dan cuenta, eso todo está ocurriendo en el cerebro. Ahora, ¿podemos frenar ese hábito de enojo? Por la gracia de Dios, sí. Las mismas descargas eléctricas de los neurotransmisores, así como crean una reacción, pueden frenarla. Escucha bien, pueden frenarla. Los mismos neurotransmisores pueden frenar la acción, pero para frenarla tiene que haber un acto consciente, la elección racional de que no quiero hacer esto. Entonces, la elección racional nos permite frenar esa reacción que es automática en nuestro cerebro. ¿Ok? Yo sé que esto tal vez no es lo más importante. Quise darles un poquito una idea de cómo funciona todo aquí. Pero es fascinante. Aquí en este cerebro, Dios puede trabajar con su espíritu. Dios puede crear un cambio radical. Entonces, nota, el hábito de la ira, el hábito de la ira, pasa algo que no te gusta. Ahora quiero que alguien me diga algo que te molesta en tu casa, que crea enojo, ira, frustración, molestia. Un ejemplo de algo que pasa en tu casa puede ser con un perro, un cachorro, puede ser con la esposa, con la esposa, con los hijos. Algo que te hace sentir enojado, frustrado, resentido, con ira. ¿Alguno que me dé un ejemplo? ¿Nadie se anima? Vamos, todos se tienen algo que nos enoja, ¿no es cierto? Si no, ¿para qué están acá? ¿Cómo? Hay caso. ¿Y demás? ¿Hay caso dentro? ¿Cómo hay caso? En el tránsito. ¿Ok? ¿El tránsito te hace enojada a ti? A mí también nací en el tránsito. A mí también. Los poléricos tenemos problemas con el tránsito. ¿Saben? Había una época cuando yo viajaba mucho, ¿ok? Pastor viajando mucho porque trabajaba en la conferencia. Tenía que visitar todo el estado de Texas, ¿ok? Uno de los estados más grandes en Estados Unidos, ¿ok? Tenía que viajar mucho. Y ahí yo iba en la freeway. Dos líneas. Y a veces se ponían los carros que iban lento, del lado de los rápidos. ¿Cómo le voy haciendo dejar eso? Me le ponía ser quista. ¿Y saben? Muchas veces tenía ganas de tener un tanque de guerra y pasaba por ahí. Yo les estoy contando lo que estaba acá. Eso yo vivía. Ahora no me afecta. Tengo paz. Hace un tiempito atrás estuve en Nueva York. Y tenía que ir a predicar en una iglesia. Un domingo, ¿ok? Iglesia no adventista. Tenía que predicar. Tenía que ir a New Jersey. Del lado donde está Manhattan, la isla, ¿ok? New Jersey. Pasar por Manhattan. Hasta el otro lado, Queens. Y tenía que ir a una iglesia no adventista. Una distancia que era posiblemente no más de 15 millas, que serían 25 kilómetros, algo así. ¿Ok? Camino corto. Salí con tiempo extra. Tenía casi dos horas para hacer 25 kilómetros. Dos horas. Y salí de New Jersey, que en cinco minutos estaba en el túnel, para ir a Manhattan. Y pasó el túnel. Y cuando salí del túnel, tenía una luz roja. Y había carros esperando. Y esperé. Cambió la luz a verde. Nadie se movía. Cambió roja. Cambió verde. Cambió roja. Cambió verde. Cambió roja. Y nadie se movía. Ay, ay, ay. Estuve como, cambió seis veces, creo. Hasta que finalmente pude pasar a la siguiente cuadra. Y empezó a pasar lo mismo. Y yo empecé a sentir algo. Pero me acordé de todas estas cosas que yo estoy enseñando. Y le dije, Señor, yo estoy aquí. Yo no puedo cambiar esto. Dame paz. Me quedé tranquilo. Si me viene media hora tarde. ¿Se imaginan? Más de dos horas de viaje para hacer 15 kilómetros. 20, 20, 20, 25. 25 kilómetros. Pero llegué allá a la iglesia y el pastor me mira con una sonrisa. Y dice, ¿sabe que estamos tardes? Así que vamos a tener unos 15 minutos más todavía. Todavía no empezamos. Me alegro que no me lo pide. Porque no hacía, no hizo ni un cambio. Llegué bien. Llegué a tiempo. Y qué lindo es poder sentir esa paz. ¿Quieren que les dé un secreto? Porque me vino a la mente ahora y no lo tengo adscrito. Así que si lo doy ahora, si no me olvido. Secreto. Escuchen bien. Hay dos cosas que nunca tendrías que enojarte. ¿Me escuchaste? ¿Quieres saber cuáles son esas dos cosas? Nunca te enojes por estas dos cosas. Escuchen bien. La primera. Nunca te enojes por las cosas que no puedes cambiar. Si no las puedes cambiar, ¿para qué te vas a enojar? ¿Está claro? ¿Quieres saber cuál es la segunda? Nunca te enojes por las cosas que puedes cambiar. Porque si las puedes cambiar, ¿para qué te vas a enojar? Yo aplico eso, mis queridos. Yo aplico eso. Y es hermoso. Es maravilloso. Ok. Mi tiempo se está terminando y yo estoy en la mitad. No. Estoy casi por terminar. Ok. Tienes el estímulo que te hace enojar. ¿Y qué pasa entonces? Viene la respuesta que es enojo. Es automático. ¿Ok? Eso es automático. Ahora, sigue en esta introducción. Yo te pregunto a la otra vez. ¿Qué es lo que te hace enojar? ¿Qué es lo que te hace enojar? Piensa. ¿Qué es lo que te hace enojar? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque tenemos que poner algo allí donde está ese signo de interrogación. Tenemos que poner algo que cambie tu vida. ¿Qué vamos a poner allí? Escucha bien. Tienes que poner mucha atención. ¿Qué vamos a poner allí? Y a darte tres palabras. ¿Ok? ¿Qué vamos a poner allí? Las tres palabras son. Una vez que pasa algo que te hace enojar. Tienes tres palabras que son. En portugués. Pare, pare. ¿No es cierto? Para. 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 No sigas con los del siempre. Para. Segunda palabra. Piensa. Y ya había explicado cómo pensar esto. ¿Ok? Piensa. Y como resultado de eso, ¿qué piensas? Tienes que reemplazar. ¿Cómo dicen en portugués? Reemplazar. Poner algo diferente. Realmente. Reemplazar. Poner algo diferente. ¿Ok? Lo que hacías antes era enojarte. ¿No? Reemplazaba. En vez de tener el enojo, tienes que poner otra cosa. En vez de tener la ira, pones otra cosa. Reemplaza quiere decir poner otra cosa en lugar de lo que antes ponías. ¿Quedó claro? ¿Está claro esto? ¿Ok? Seguro. Ok. Para. Piensa. Reemplaza. Para. Piensa. Reemplaza. Si tú estás pensando de esta forma, vas a ver que de pronto cuando hay algo, frena. Frena. Para. Para. Comienza a razonar esa capacidad que Dios te dio. Piensa. ¿Qué puedo hacer? Ahora reemplaza. Y entonces viene la pregunta. ¿Reemplaza con qué? ¿Qué pones ahí? ¿Con qué reemplazas esa respuesta de enojo que tienes? Esa respuesta de ira. ¿Con qué la reemplazas? Acá viene algo muy importante. Estoy terminando. Concéntrate. ¿Ok? Concéntrate. La Biblia llama a la ira las obras de la carne. ¿Sabías eso? La Biblia llama a la ira. Obras de la carne. Te voy a mostrar acá ahora. Nota. En Gálatas 5. 19 al 21. ¿Tienes tu Biblia? Léela. Comienza diciendo. Manifiestas son las obras de la carne. Y entonces agrega que son, entre otras cosas, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, divisiones. Y hay más cosas, ¿no? Pero esto es lo que te estoy poniendo allí. ¿Qué son estas cosas? Obras de la carne. Obras de la carne. Y nota lo que dice al final, versículo 21. ¿Qué dice allí? Los que radican tantas cosas no heredarán el reino de Dios. Punto. ¿Te das cuenta de cuán importante es? Muy importante. Muy importante. La ira es obra de la carne. Si yo vivo en la carne, no heredo el reino de los cielos. Dios quiere darles victoria sobre la carne. Victoria. Sobre la ira. Sobre la frustración. Sobre esas cosas feas que hacemos. Ahora, ¿cuál es entonces? En Efesios, uno más dice. En Efesios dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, aunque no entiendas todas las palabras, ahí está diciendo que la ira tiene que salir de la vida del creyente. La ira sale de la vida del creyente. No guardes eso. Entonces, concéntrate otra vez. La ira necesita ser reemplazada. ¿Por qué? Fruto del Espíritu. ¿Por qué? Fruto del Espíritu. Las obras de la carne tienen que ser reemplazadas por el fruto del Espíritu. ¿Está claro eso? Es lo que Dios quiere. Y si Él lo quiere, ¿te va a ayudar a hacerlo? ¿Te va a dar esa posibilidad? Claro. Él quiere ayudarte a tener victoria en esta área. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es algo hermoso, maravilloso. Maravilloso. Por lo tanto, si tú entiendes esto, pídele a Dios cuando tú paras, piensas y dices, Señor, esto es las obras de la carne. Yo no quiero esto, Señor, porque la Biblia dice que si yo practico este enojo, yo no voy a heredar el reino de los cielos, Señor. Yo no quiero practicar este enojo. Yo no quiero, dame, por favor, Señor, dame el fruto del Espíritu. Dame amor, dame paz, dame gozo, dame esperanza, dame fe, dame el fruto del Espíritu. Lo pides, pídelo. ¿Te lo va a dar Dios? Claro que sí. Y entonces, ahora sí respondes. ¿Pero qué estás respondiendo? ¿Cómo respondes? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en ti. Tú lo pediste, Dios te lo va a dar. Tienes que frenar esa respuesta. Y quiero decirte que sí, todos nosotros podemos ser libres de la ira. Todos nosotros podemos ser libres de la ira. Elige hoy, hay dos caminos. Elige hoy. Hay un camino que es el camino de la muerte, muerte, amargura, dolor, dolor. El camino de la vida, paz y amor. Elige hoy. Jesús te está diciendo a ti hoy, venid a mí. Yo os daré amor, gozo, paz, paciencia, voluntad, fe, control propio. Control propio. Qué lindo. Qué hermoso lo que Dios ofrece. Yo sé que mañana todavía vas a tener lutas. Tal vez la semana siguiente también. Pero por la gracia de Dios tú puedes crecer, 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 crecer. Y llegará el día, no importa quién venga a atacarte, vas a tener la paz de Cristo. La ira no va a ser más parte de tu vida. Tu familia no va a sufrir la ira que Satanás trae a tu corazón. No. Libre de la ira. De lo que Dios quiere. ¿Cuántos quisieran decirle honestamente a Dios, Señor, yo quiero, yo quiero. Tener victoria sobre la ira que hay en mi vida. Sea pequeño o grande. ¿Cuántos quieren honestamente decirle, Señor, yo quiero tener victoria sobre la ira? Levanta tu mano. Oh, Señor, qué hermoso es ver una respuesta tan dispuesta a escucharte a ti, a obedecerte. Yo levanto mi mano también, Señor, porque yo dependo cada día de ti. Porque mi corazón tiene las características de enojo, Señor, de ira. Sí, yo sé. Pero tú me has cambiado. Es tu presencia. Es tu espíritu, Señor. Y te agradezco. Te agradezco, Señor. Y pido que cada persona que está aquí, al levantar nuestras manos, rogamos por el bautismo del Espíritu Santo que traerá victoria sobre la ira, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender cómo practicar este proceso. Cómo parar, pensar, reemplazar las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Voy a tener una música especial. Gracias. 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 Gracias.